No, tengo 42 No sé, pero por el momento es que tengo 42 Si querés anda mi string, la verdad es que tenía 42 Rory, Rory, Rory Una de rato, me hicieron caer Rory, 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 Rory Ahí, ahí, ahí Cuando spameas muchas trampas ya no te quedan No, no, no Casi ¿Para eso no le ponen limón y sal? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Quieres que hay un poquito con agua? Entonces vamos a ver ¿Ya es? ¿Ya es? ¿Ya es? ¿Ya es con la escuela? ¿Si? ¿Está contenta? ¿Ya es? ¿Ya está? ¿Qué? ¿Ya está? ¿Nle devuelve? Me escudí la pared Se ha retocado el mal Me escudí la pared ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Firma! 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 Tiene como una trampa No, eso es una rata Bien radi... Ve, te voy a silenciar Mira, se quede atravesado la cabezota de Miguel, es como una vida real Ahora yo me quedé flotando, que te dio Ay no, Rojo, que te dio No, Rojo, yo te ayudo, solo me voy a quedar aquí volando una media horita más Ya llego Ya Mira, hasta Miguel cae primero que yo A pico, Rojo Guardo Miguel, ¿quieres ver? Voy a poner el clip en el Instagram, dale Ajá ¿Cuál? ¿Cuál? Yo ni me acuerdo ¿Qué? Están locas ¿Y qué digo? Ya voy a llegar a los 1300 No, no, nada La gorda de fojota Bebé, pero apenas tengo 1300 Eso no es nada No tengo nada de seguidores No es lo que querés 1300 300 Oh Oh No, no, no Me has tocado que vos Ay, me tumbó del todo Ay, me tumbó del todo No tengo ni un tiro Soy malísimo Otra vez me tiraron Me caí otra vez Qué asco Qué asco Rojo ¿Dónde estás? Me he tomado un tiro Ve A pico, a pico, a pico, a pico ¿Qué asco, a pico, a pico, a pico, a pico, a pico? Ve Ve, Dios mío ¿Cuántas voy a tener? Ve Uh Ve, este es un Beus Cuántas Vos te mínimo tenés un billón de curación Ve, yo tengo una combate ¿Qué escopeta tenés? ¿Qué escopeta tenés? Miguel Ah, esa es la nueva táctica Robo, no te metas A mí no A mí no Dios mío Dios mío No, la próxima vez voy a quitar las trampas No, me ha tenido trampas Dios mío, que me maten A pico, a pico Ah, lo estoy haciendo miedo Good try, buddy Eso Eso fue asqueroso Ah, quiere que le vaya a traer a la niña Vea, ganamos PVP de J Pro Quieren ganar siempre los PVP de J Pro Sin respuesta Yo Si ese yo, yo me río No, pero es que sí Porque siempre peoré Bro, qué hacer ¡Pues le fue la pared! Yo te enseño ¿Verdad? No No, Miguel No No, coge un cofre Que estaban así alineados De los que Juanchez No Vea cuánto había tenés Vea, pico Ese man está más tocado ¿Verdad o qué? Por favor, me salvaste la vida Todo esto es short, ¿o? Ah Good try, buddy Vea, no me mataste con la trampa Yo no sé ni cómo Pero bueno ¿Cierto? Yo no sé Es que te pego Un hecho de 10 ¿Qué? Uy, ese tiro me asusté Con ese tiro me asusté ¿Verdad? Ay, me siento ¿Qué? Bué ¿Verdad? 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 ¿Gú a tirar, bani? No sé por qué me da risa, pero bueno. La vaca Lola. Yo pensé que tenía mi escopeta. ¿Dónde están? Me imagino que robo le estoy tirando todo. No. No, es verdad que estamos en máximo y no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Yo qué dije? Los moritas. Yo me quedo aquí para que... Anoscopio. ¿Sin escudo? ¡Oh! ¡Motapro! ¡Motapro te gusta! ¡Ay no veo! Estoy muerto, estoy muerto ¡Ve Miguel! ¿Por qué pones esas trampas? ¡Ay ya come su miguel! ¡No! ¡No quiero el segundo! ¡No quiero el segundo! ¡No quiero el segundo! ¡Oh! Los posticos que le manda Miquel todos los días ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡In qué dejo! ¡Estoy en la banda metido! ¡No está bien! ¡In! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Es una bomba! ¡Es una bomba! ¡Tíralo! ¡Es una bomba! ¡Ja ja ja! ¡Es una bomba! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡…" ¡¿Te apagó la bomba? ¡Sí! ¡No estamos y sacos y tú easy! ¡Tranquilo! ¡Gando por no hay tranquilos! ¡Ahora nos morimos! ¡Ahora nos morimos! ¡Ay no! ¡Yo estoy guardiándome! ¡Ahora le explota en la cara! ¡Ay no! ¡Yo estoy muerto! ¡Ay no estoy muerto! ¡Pero es la vida real! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Ay mi abuela! ¡Ahora es que mañana! ¡Ahora! ¡Nos morimos abuelo! ¡Nos morimos! ¡Nos llegaron chicos negros! ¡Ahora! 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 ¡Ay no! ¡Ahora! ¡No estoy ríendonos y Miguel ahí muriéndose! ¡Papá! 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 ¡Ah! ¡Papá! 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 pero todo el mundo ve miguel miguel ya vengo es que mi abuelo me llamo pero no me maten a mí no me maten a mí no puedo soltar las armas tal vez porque puse algo no puedo matarte hoy le pego pero es que le pego un hecho de 65 ojo tengo mío como comenzó a hablar de la como la y después llegando después llegan los saques a tu casa los saques llegaron a tu casa ve miguel me están llamando un número desconocido que hago ahora es que ahora es que hay un chaprón le hago a la bola de miguel y fu... y no que risa miguel fin que pasó que le pasó a tu abuela entonces como va a ser tu abuela mar buenísimo arrojo jajaja 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 venta escribo "; de lleno est la Aquna es ya y Mom mu es dos su el er enri enri Vete, me llamaron Venga, Antone, venga para acá